Tú eres exaltado, Señor. ¿Qué le pasa a ti? ¿Cómo se siente? Mejor. A mí me dolían todas las articulaciones. Me tocó en los amoros y me dolía. Todo. Me siento bien. Me sentí más fuerte. Me sentía toda desfuestada. Me sentía una... me quitaron, me escogedorio. Me estoy atraído un poquito entre los perros. Pero ¿qué es lo que dijo que era increíble? Que es increíble que tan pronto se me haya quitado esto, si yo venía muy adolorida, muy desfuerzada. Ahorita se está tocando sus piernas y usted dijo, cosa increíble. Cosa increíble y que ya no me duele. Me dolía. Que fue instantáneo. Sí, fue instantáneo porque pues viniendo al doctor se me quita luz. Así es. Entonces le da gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias porque Él es el único digno de gloria. Diga, gracias Señor. Gracias Señor. Y te doy gloria. Y te doy gloria. Porque ha sanado mis dolencias. Amén. Alivio. Alivio. Una carga muy... Tenía pesada pero te era así. Muy bien. Amén. Por favor. Sí. Sé la experiencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? A ver. A ver. ¿Qué sintió? Pues yo sentí, me sentí otra. Mucha fuerza porque me sentí toda decaída, todo decaída, pero como que me levanté. Una fortaleza. Sí. Del cielo. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Usted es mi amor. La fortaleza que yo estaba en la luz. Sí. Salud. ¿Usted sintió? ¿Sintió la presencia del Señor? Sí. Por eso yo puedo ayudar a los hijos. Amén. Tú, Laurita. ¿Qué sentiste? Muy bonito. Mucha tranquilidad. Amén. Gloria a Dios. Usted, Javier. ¿Qué sintió usted? Mucho más cárcel. ¿Sí? Sí. ¿Recibió fe? Sí. ¿Paz? Mucho tranquilidad. Amén. Mucho tranquilidad. Amén. Usted, mi amor. Yo también sentí esa paz. Sentí que me transportaba a otro... No sé. No sé explicarle, pero sentí que... Como que estaba en otra dimensión, por decir, en que como que no hay sufrimiento y siento que eso es lo que Dios me está dando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Usted, señora. Pues algo muy bonito y como me sentí más liviana, más... pues muy contenta con mi corazón. Amén. Libre. Sí, Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted, señora. ¿Cómo se siente? Pues sí, dice que muy a gusto. Y ahorita parece que quiero caminar bien. Ah, pues camine. A ver, camine. Camine solita. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, ahora para allá. Para allá. Para el otro lado. Camínele. Porque si es lo que le ha estado pidiendo a Dios y Dios le dio fortaleza en sus piernas, pues eso es lo que usted tiene que hacer. Fuerza. Caminar. Gloria a Dios. Pues sí, dice que muy a gusto. Y ahorita parece que quiero caminar bien. Ah, pues camine. A ver, camine. Camine solita. Ay, gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. A ver, ahora para allá. Para allá. Para el otro lado. Camínele. Porque si es lo que le ha estado pidiendo a Dios y Dios le dio fortaleza en sus piernas, pues eso es lo que usted tiene que hacer. Fuerza. Caminar. Gloria a Dios. Y sobre todo esa sonrisa. ¿Verdad? Esa sonrisa de paz. De felicidad. Porque hoy recibió el amor. ¿Verdad? Usted, mi amor. Más tranquilidad. Mucha tranquilidad. Mucho descanso. Y me siento feliz porque tengo aquí a mi nieta. Gloria a Dios. A ver, y yo quiero que... A ver, vamos a gritar ese grito de guerra que nos hizo Libra. Él dice en esta mañana. Porque nos hizo Libra. Eso fue lo que nos hizo Libra, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, cuando usted vaya ante una situación, usted no va a llorar. Usted no se va a poner triste. Usted es un guerrero, ¿verdad? Entonces, somos más que vencedores. A ver, ¿y cómo levantamos las manos esos vencedores? ¿Esos vencedores dónde están? A ver. Esos vencedores están acá. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te vamos a gritar. ¿Sí? Vamos a gritarle al mundo entero. Que sepa que aquí habemos unos victoriosos que no vamos a permitir más opresión. Que hoy hemos sido libres, ¿verdad, Mari? Ven, párate aquí, Mari, adelante. Porque tú eres la más... La que ha vencido esta mañana, porque tú eres una vencedora. Ponte aquí, de ahí, a un lado para que... Aquí. Aquí levanta tus manos como vencedora. Amén. Amén. Y vas a hallar ese grito de guerra. Ahí vas a pelear por tu esposo. Ahí vas a pelear por tu necesidad. Así que en el nombre de Jesús, vamos. Jehová de los ejércitos va adelante nosotros. Y nos vamos a despedir con ese grito de guerra. Una, dos, tres. Le estamos diciendo al mundo entero. Le estamos diciendo al enemigo que somos guerreros de Dios. Somos guerreros y estamos luchando. Estamos peleando por nuestra batalla. Amén. De verdad, yo también, el pie, se me estaba haciendo como una temperatura, lo que está en el tobillo, y ya no podía apoyarme, o sea, caminarme así, porque tenía los... El dolor era muy fuerte, porque como que se estaba deformando los nervios y el hueso. Entonces, este, en la mañana, o sea, ya no podía levantarme a nada. Era como de grabar un bolón así para apoyarme, porque no lo podía hacer así, ¿no? Entonces, este, y ya me quedé y pensaba ir a consultar, pero como tengo la unión de la célula, entonces, este, y dije, no, ¿cómo voy a ir? Me voy a tardar mucho en el doctor. Entonces, este, estaba acostada. Y iba así como que aquí abajo de llorar, pero dije, no. Y me le quedé viendo al pie. Dije, no, dije, por ti yo no voy a estar aquí acostada y detenerlas, y que no se haga la célula, porque estaba por hablar de mi hermana. O sea, no, no, este, me voy a consultar, ¿verdad? Entonces, este, entonces, vi al pie y dije, no, en el nombre de Jesús, tenderezas, en el nombre de Jesús, yo declaro que está sano y empecé a ordenarle a los nervios, a los tendones, al hueso, que se empezara a acomodar y empecé, este, el pie empezó así como que estaba del hinchado, no se miraba las arruguitas que se hacen así. Estaba demasiado listo, porque no se, no se me inflamaba. Sí, de lo inflamado. Entonces, yo empecé que se fue arrugando, como así, como si hubiera remojado el agua. Se fue moviendo y sentí caliente y sentí como el pie, como, este, se iba como que moviéndose hasta aquí, aquí me daba ya hasta un dolor. Creo que todo, sí, pero era el ponerse al hueso, o sea, toda la columna. Entonces, hasta el cerebro empecé a sentir, sentí todos los nervios y así como que movimientos, este, y ya, y me los estaba viendo. En el nombre de Jesús, yo decreto para ustedes que ninguna de ustedes se va a andar quejando de ninguna clase de enfermedad, ni de ustedes ni de sus hijos. No tendrán pretexto para seguir en el camino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, decreto para ustedes y para toda su familia, toda su familia, muchas bendiciones, prosperidad, en el trabajo, en el hogar, en el económico, en la obra de Dios, todo les decreto, yo decreto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, lo mejor para todos ustedes y para su familia. Amén, 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 y así será, y así será. Nos alegraremos, vamos, nos alegraremos.